Si eres de las personas que creen que España debe pedirnos perdón por los acontecimientos durante la conquista española Si sigues viendo este video que sepas que te voy a llamar pendejo de una manera muy sutil El presidente de Ecuador dijo esto Y tampoco estoy de acuerdo con aquellas expresiones extremas como España nos tiene que pedir perdón Después de esto dijo una analogía media rara de la cual no estoy de acuerdo pero bueno, vamos al punto Hay un montón de simios irracionales tirándole hate por esto Por decir que España no nos tiene que pedir perdón Ahora miren seres mononeuronales, el Ecuador lleva más de 200 años independizado de España ¿Ustedes creen que aún quedan personas vivas de ese tiempo? ¡Pues no! Entonces ¿Quién quieres que te pida perdón? ¿Cómo van a culpar a toda una nación actual de los acontecimientos que se dieron gracias a sus antiguos líderes? Están como los fans de una marca como Apple o como los super aficionados a un equipo de fútbol Que solo se enfocan en un escudo y un nombre Pongo este ejemplo porque ese equipo tarde o temprano va a cambiar totalmente de jugadores Y todos los jugadores que estuvieron desde que esa persona se volvió hincha ya no van a estar Pero esa persona sigue aferrada a ese escudo y a ese nombre Lo mismo acá están aferrados a ese escudo de España y a esa palabra con 3 sílabas y 6 letras No puedes pedirle al nieto de la persona que le hizo daño a tu abuelo que te pida perdón Y espérense que lo peor es que esas mismas personas que están diciendo eso son las que creen en el dios que trajeron los españoles ¿Creen que se les pida perdón por lo que hicieron los españoles y en lugar de creer en el dios Inti Raimi? ¿Creen en el dios padre, hijo y espíritu santo que lo trajeron los españoles? Y ya por último si de veras quieren que las personas responsables de la conquista les pidan perdón Váyanse a Perú a una de estas dos iglesias donde está enterrado el Pancho Pizarro y el otro este que no me acuerdo como se llama Diego de Almagro Y antes de que les digan que se disculpen por favor pongan un espejo sobre sus tumbas Y contemplen los ridículos que se van a ver pidiendo que les pida perdón aquello que literalmente ya no tiene nada que ver